Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo y bueno, después de mucho tiempo estamos de vuelta Hacía ya bastante tiempo y no subimos nada al canal, prácticamente creo que llevamos prácticamente todo el verano Puede ser, todo el verano, unos cuantos meses, uno o dos, que no subimos prácticamente nada Y bueno, vamos a volver aquí al canal y pues nada, vamos a subir ahora Roblox Bueno, no a partir de ahora, vamos a empezar a subir un poco de Roblox, cosas más variadas Porque Fortnite ya no es como antes, entonces, bueno, subiremos un poco de todo, Roblox, Falgai, lo que sea, ¿vale? Pero subiremos mejor Entonces, bueno, ¿a qué venimos hoy? Hoy venimos a explicar las formas que hay de conseguir Robux Hay muchas formas de conseguir Robux en Roblox Y son bastante... bueno, necesitas unas cosas, ¿no? Para empezar a ganar algo de Robux en este mundo, ¿vale? Así que van a ser cinco o algo así, no sé cuántas haré de formas que hayan Pero bueno, comenzamos con la primera forma Pero antes de comenzar, os quería enseñar un nuevo grupo que hemos creado Que se llama Electro Games Aquí crearemos juegos, haremos un poco de todo, ¿no? Empezaremos a crear juegos Dentro de poco habrá una tienda de ropa aquí, ¿vale? Que podréis comprar objetos y esas cosas Siempre pondremos... yo creo que pondremos los accesorios a cinco Robux O sea que podéis comprar aquí ropa baratísima Al mínimo de precio E intentaremos hacer ropa guapa, sí... Molona Pero bueno, os dejaré el enlace para uniros a Electro Games Os dejaré el enlace por la descripción Para que podáis uniros Y nada, comenzamos con el vídeo Vale, el primer paso que... bueno Que podéis hacer para empezar a ganar un poco de Robux Aunque no sea... bueno, es el más eficiente Pero si ya tienes un poco más de experiencia en estas cosas Que sería la creación de juegos Yo os voy a contar un poco la experiencia que he tenido con otros juegos Por ejemplo, con Money Simulator O el juego que hemos creado con... de Electro Games ¿Vale? del grupo que os acabo de enseñar Que bueno, no he tenido unas ganancias que digamos... E impresionantes Pero bueno, se ve con esto Con lo que os voy a enseñar Sabréis que se puede ganar Robux En la creación de juegos Se puede ganar... Robux... Claro, yo a Money Simulator solo os lo he enseñado a vosotros No me he promocionado ni nada Entonces... Claro, solo lo habéis jugado vosotros Y los que os habéis gastado los Robux han sido vosotros Así que muchas gracias a todos los que se hayan gastado Robux en Money Simulator Porque de tal forma eso me apoya Así que muchas gracias a todos Pues bueno, os voy a enseñar un poco como me ha ido con Money Simulator Que bueno, sería... Como para... Ah, vale, aquí Pues como veréis, voy aquí Y esto es todo lo que... Yo he recibido, ¿no? Esto... No, esto no sé qué es Es esto, MyTrack Sanctions Esto es lo que yo he comprado, ¿vale? Y esto sería lo que he vendido Lo que he vendido, lo que he ganado de Robux y todas estas cosas Aquí, por ejemplo, veremos que Bizarre ha comprado... Compró 50 con 50 Robux Compró el paquete de un millón de dinero en Money Simulator Cosa que muchas gracias porque... Hombre, 50 Robux ya es bastante Luego tenemos a Elmi El Tomi Que ha comprado también... Hostia Que ha comprado también... Diamantes Ha comprado un paquete de diamantes Que valían 20 Robux El Ninja Legends este... Que ha comprado dos de estos De dinero Que ha comprado con 10 Robux Luego tendríamos a uno que hace poco Que ha comprado Que compró el paquete de 20... Compró el paquete de diamantes Que le valió 20 Robux Entonces, si sumamos todo esto en total Aquí tendríamos 70, 80, 90... 110 Robux que hemos ganado 110 Robux que hemos ganado con un juego que no he promocionado a todo el mundo Cabe decir que para promocionar Se necesitan muchos Robux Y os lo digo por experiencia ya Esto serían las comisiones Esto no sé qué es Comisiones Esto no sé qué es la verdad Y el Group Payouts Que es esto De lo que me han pagado de grupos Aquí de un grupo Me han pagado un Robux No sabía esto De Electrogames que hicimos la cuenta También Y bueno Crear juegos Es muy fácil Crear un juego Ya tenéis tutoriales en mi canal De crear juegos y tal Pero bueno Si queréis conseguir todos los Robux vosotros Podéis crearlo solo el juego Pero bueno A veces siempre mejor un poco de ayuda Porque Si no tardaréis más en hacer el juego Y pues se os puede acabar una eternidad Hacer un juego Yo Money Simulator Mira Yo no he dedicado tampoco mucho tiempo Se podría decir Porque en febrero Dejé de actualizarlo Y en junio Por ahí volví A actualizarlo Y ya sí que Vamos Estuve a tope Los eventos El segundo evento también Y todo esto Entonces claro Ahí sí que le metí más caña Y en cuestión de tres meses Pues ha avanzado bastante el juego Y yo creo que A la mayoría de gente Le gusta Tiene 55 likes Me parece No Esto es De configurar Tiene 55 likes Y 16 dislikes Que bueno 55 likes ya es bastante Y 57 favoritos también 2160 visitas También es bastante Entonces bueno Está bien Aquí las redes sociales Y todo esto Pero bueno Realmente crear un juego Para ganar Robux Es eso Yo tengo tutoriales Que podéis ver ahí Para hacer un simulador Que seguramente Volveremos a hacer Volveremos a hacer Capitulos de eso Y pues eso Ganar Robux Con juegos Es algo más complicado Pero que si te sale bien Puedes ganar Muchísimos Muchísimos Robux Luego tendríamos este Que es el grupo Que he creado Con Electro Games Que es el juego Que he creado Con los admins De Electro Games Que bueno Vamos actualizando Ya algunas veces Que como veréis Ahora os voy a enseñar También Lo que es el sponsor De los juegos Que significa Como las Es como Para publicitar El juego Para que aparezca Vosotros sabéis Estos juegos Mira Aquí Por ejemplo Este sale Anuncio patrocinado Pues saldrá lo mismo Con vuestro juego Si lo promocionáis Bueno Si lo patrocináis Yo Mira Yo he gastado 120 Robux En esta promoción En promoción Del tablet 110 En promoción De teléfono Y 120 En promoción De PC Que con eso He conseguido Un total De 19.000 Impresiones 110 110.000 Impresiones 72.000 Impresiones Pero bueno De esas Miles de impresiones Solo Un poco Grupo de gente Le da Click Al juego Porque El juego Es muy importante Que sea llamativo Por ejemplo Este logo Para mi Es bastante Llamativo Aunque No se No se O sea Tuvo bastante Tuvo bastantes Clicks Pero No se No En esto Tenéis que gastar Muchos Robux Muchos Cuando digo Muchos En promocionar Un juego Si queréis Que se haga Realmente Un poco Famoso Unos 10.000 15.000 Robux Algo así Tenéis que gastar Porque Está complicada La cosa Pero bueno Antes Para hacer esto Para hacerlo Del sponsor Os vamos A ir Al siguiente Paso Al siguiente Truco Para conseguir Que no son trucos Es cosas Que puedes hacer Mismo en el juego Para Hacer Y bueno Con esos trucos Podéis conseguir Un poquito De Robux Para empezar Así que nada Vamos con el siguiente Paso El siguiente Truco Para conseguir Robux Sería La creación De grupos Si nos vamos Aquí Al apartado De grupos Podemos crear Un grupo Pero el problema De los grupos Les puedes Si los sabes Usar bien Los grupos Y sabes Distribuirlos Bien Promocionarlo Y todo esto Le puedes sacar Un beneficio Que flipas En plan Un montón Un montón De Robux Al día Lo que sé Mil Dos mil Robux Si le sacas Un beneficio Increíble Pero esto Pero esto Conlleva Unos gastos Primero Para crear Un grupo Necesitas 100 Robux Poner una buena Imagen Y todo eso Siguiente También A ver Donde más se consigue En Robux En los grupos Es la tienda De ropa Lo que vamos a hacer Dentro de poco Electroilms Que podréis Ir comprando Por 5 Robux Seguramente Pondremos toda la ropa Pues eso La tienda De ropa Es muy importante En un grupo Por si le quieres Sacar Robux Al grupo Evidentemente Si le quieres Sacar un beneficio La venta De ropa Es bastante Buena Claro Primero de todo Necesitas una audiencia En los grupos En plan Si tienes un canal De Youtube O algo Puedes promocionarlo Ahí Que se una Bastante gente Ahí Entonces De esa forma Ya Si haces una tienda Ya sabes Que tienes Gente Que puede Que te la compre Si tienes Por ejemplo 100 miembros Digamos Eh A lo mejor 10 personas Compran ropa Porque les parece Que la ropa Está muy barata Y está guapa Entonces Claro La gente Verá Que Si la pones A 5 Robux Puede salir Bastante Beneficio El problema De esto De crear ropa Viene Ahora Que también Le tienes Que dar Un gasto Que es Que tienes Que comprar Le va a salir Aquí Que necesito Una suscripción De premium Entonces Esta suscripción De premium Como se consigue Pagando Tendréis que ir Aquí a Robux A Bull Robux Aquí Comprar Robux Y os saldrá Y os saldrá 450 Robux Al mes Que sería Que sería Para comprar Para comprar El premium Entonces Bueno Le tienes que sacar Un de esto Ya Intentaré Hacer un vídeo Para cada cosa De esto Para crear un juego Bueno Tenemos los tutoriales De ahí Que lo explico Bastante bien Está bastante bien Explicado Y lo de los grupos Primero Lo probaré yo Para ver Que beneficio Les salgo Y todas estas cosas Y luego ya os enseñaré Como hacerlo Así que Bueno Vamos con el siguiente paso El siguiente truco Paso Fase Lo que queráis llamarle La siguiente forma De conseguir Robux Es una forma Un poco Por así decirlo Menos Legal Se podría decir Pero bueno Es para conseguir Robux Así que también La voy a meter aquí Es una página web Que se llama Rocash Y con esta página web Podéis ver anuncios Y vosotros Os darán Entonces Aquí por ejemplo Tenéis Esta es la página Y yo Bueno Ya lo probé Un día Ya lo probé Pero bueno Todos los Robux Que conseguís Se los decía A mi hermana Así que Nada Si necesitáis un poco Mira Se me pone ganado 8 Robux Entonces Si necesitáis Un poco de Robux Para hacer Yo que sé Lo que sea Pues aquí podéis empezar A sacar Los primeros Robux Sin necesitar Sin necesitar De pagar Aunque luego Para hacer la tienda de ropa En los grupos Y todo esto Necesitáis El premium Que cuesta dinero Así que Realmente Yo lo que os aconsejaría Es compraros el premium Directamente Y hacer todo Lo de grupo Entonces Aquí Nos iríamos a Ir en Robux Y por ejemplo Nos sale aquí Lo que ha ganado La gente Y las ofertas Completadas Si Entonces por ejemplo Nos vamos a Aquí Y aquí nos salen Apps para descargar Por ejemplo Esta pone Completa 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 Survey Headreworder Como que Tienes que completar Diferentes cosas Durante Unos días Aquí Mira Aquí Con instalarlo Y abrirlo Ya está Este por ejemplo Gana 60 Robux Es una Parvaridad ¿No ves esto? Esto es la hostia ¿No? Con simplemente Descargar y abrir Te dan 60 Robux What the fuck Hostia Pues ya sabéis Veníos a esta Y Os cogeis Estas dos A las 60 Y 60 Ya tiene 120 Pero bueno Es eso Es hacer Esto Hacer Ver anuncios Descargar De aplicaciones Y estas cosas Pero bueno No es una Una manera Que este Que sea de Roblox Como tal Pero bueno Es una manera De conseguir Los primeros Robux Es una manera Pues Bueno Una manera Así Un poco más Diferente Bueno La siguiente La siguiente parte Sería la parte 4 Ya La parte 4 Para conseguir Robux Sería Un poco Ya Cosas más Extentos En plan Yo que sé Hay sorteos Y eso Sorteos Por ejemplo Es Yo que sé En algún grupo Que estén haciendo Un sorteo Os podéis unir Y ahora decir A ver si me toca Ya está Pero bueno Son sorteos Realmente No Es que Las maneras mejores Para conseguir Robux Sería lo de los grupos Y los de los juegos Pero bueno Yo si Mira Si llegamos a 100 miembros En el grupo Este De Electro Games Hacemos Un sorteo Va De cual Hacemos un sorteo De De cuanto Podríamos hacer Podríamos hacer De Vamos a hacer Si llegamos a 100 miembros En este grupo Hacemos un sorteo De 50 Robux Que os parece 50 50 para Yo que sé Si alguien quiere Hacerse también Un grupo O algo así Pero ya tiene La mitad Que os parece Venga va Vamos a hacer eso Si llegamos a 100 miembros Hacemos un sorteo De 50 Robux Y así De esta manera Pues oye Aquí le toque Podrá conseguir Podrá intentar Conseguir ya un poquito Para hacer Lo de esto Y con los anteriores Partes En plan Con la página web De esto Se consigue La otra mitad Y ya está Crea un grupo Y se hace Multimillonario Nada Pero ahora en serio Si os unís Si llegamos a 100 miembros Hago un sorteo De 50 Robux Así que venga Os dejaré el enlace En la descripción Para que os unáis Y dadle a tope A unirse Así que venga Vamos a la siguiente parte La siguiente parte Sería Las tarjetas De regalo Bueno Tarjetas de regalo Podéis ir a algún Youtuber Que yo que sé Esté dando Tarjetas de regalo De Roblox Y pues Podéis comprarlas Por 10 25 50 euros Y bueno Podéis regalársela A un amigo Podéis decirle A un amigo Oye Me puedes regalar esto Lo que sé Para mi cumpleaños 10 Robux ¿Sabes? O sea De este por ejemplo De 10 euros Pues que regale ahí El paquete de 10 euros ¿Sabes? Y cosas así Bueno Las tarjetas De Roblox No hay No hay más O sea Que podéis con esto Conseguir también Creo que con esto Podéis conseguir también Como cosas para juegos ¿No? Cosas para juegos Objetos mensuales gratis Ah Para conseguir un objeto Virtual Gratuito De ese mes Anda Ah Vale Mira Claro Y os llegan Estos objetos Creo que cada mes Se van actualizando Estos objetos Y si compras una Te llevas estos dos objetos Y se la puedes regalar A un amigo Como digo Un familiar O Tú mismo Así que Nada Creo Ya habríamos terminado Con todos los trucos Luego Bueno Podéis encontrar Bastante más Formas De conseguir Robux Que bueno Ya sería Cosas Plan eso Sorteos Lo de las páginas Webs Cosas así Así que Bueno Espero que os haya ayudado Un poco A daros una idea No lo he explicado Todo Realmente Muy Muy extenso Porque Bueno Simplemente Es para que Conozcáis un poco Como se pueden conseguir Los primeros Robux O Como se pueden conseguir Robux En general Luego Si queréis que haga un tutorial Como por ejemplo Grupo Lo de la tienda de ropa Y todo esto Decidmelo Por los comentarios Y nada Yo haré un tutorial Ahí A ver A ver Que hago Así que Nada Ah bueno Y antes de nada Antes de irnos Os quería enseñar esto Si vosotros Si conseguís Ya muchísimos Robux Podéis conseguir El developer Enchanges O sea En plan Que decís Que ya Estás sobrado De Robux Y no necesitas Ya no necesitas Nada Ya Ya está Ya has cumplido Tu deber aquí Y ya no necesitas Más Robux O no vas a jugar Ya a Roblox Pues dices Pues todos los Robux Que vaya ganando Los puedes convertir En dinero real Por ejemplo 100.000 Robux Equivalen a 350 euros Bueno O dólares Porque luego esto Se convierte en menos Y creo que son Unos 330 O algo así Pero bueno Eh Podéis conseguir Un dinero real Haciendo estas cosas Ya no solo Robux O sea que Imaginaros Imaginaros Lo que se puede llegar A convertir Esto de los Robux Si os lo Montáis bien Todo Y conseguís Ahí un buen negocio Podéis sacarle Mucho provecho Así que Bueno Yo creo Hay nada más que decir Yo no puedo enseñaros Cómo hacer esto Porque no tengo No tengo 100.000 Robux Ya me gustaría Pero bueno Estos son los Estos son los requisitos Tienes que tener Premium Tienes que haber conseguido Por lo menos 100.000 Robux En tu cuenta Tienes que tener El email verificado Y lo de Lo aporta Al account Esto del Debex Que esto es Eso os lo hacéis Cuando Compráis esto Tienes que tener Más de 13 años Y tiene No tienes que tener En plan Reports En plan Yo que se Estoy insultando En un juego Yo que se Que te hayan Reportado Así que Bueno Nada más que decir Chicos Espero les haya ayudado A conseguir vuestros A saber un poco Cómo conseguir Algo de Robux Ya si queréis Que os enseñe Alguno de estos pasos Más detalladamente Decídmelo por los comentarios Los subiré Y nada Pues A disfrutar Con Si os ha ayudado A conseguir algo de Robux Y nada más Os dejo el enlace De Electro Games Del grupo que he creado En la descripción Si llevamos a los 100 miembros A un sorteo De 50 Robux No sé que no es mucho Pero bueno Algo es algo ¿No? Y bueno Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Dadle like si os ha gustado Y nos vemos En el siguiente Adiós a todos Chau Chau